Tiene ocho nuevos negocios al cual se les entregó Capital Semilla, ha comenzado a operar en el municipio de Trojes, esto gracias a Se Emprende, programa impulsado por el gobierno de la república. Sí, la verdad, muy alegre, extrayéndole buenas noticias a toda la gente del departamento y especialmente del municipio de Trojes, porque ya estamos con una entrega de Capital Semilla con el Centro de Desarrollo Empresarial del Paraíso. El presidente de la república nos ha dado instrucciones claras de que apoyemos a la reactivación económica y por eso se les está dando un Capital Semilla, capital que ellos no tienen que retornar, no es un financiamiento. ¿Y por qué rubro son los que están siendo apoyados? La verdad, aquí tenemos producción de café, tenemos producción de rosquillas, tenemos lácteos, tenemos corte y confección y tenemos apicultura también. Agradecerle al ministro Luis Colindres, ministro de Se Emprende, al presidente de la república por esa buena acción a través de Se Emprende de ayudarle a las personas que necesitan generar empleo y tener empleo. Cuando uno aprueba un fondo en el Congreso Nacional es para verse este dinerito que aquí se está reflejando hoy. Y para mí es una gran satisfacción ver que se está ayudando a personas de bajos recursos, personas que nunca esperaron ser beneficiadas. Los y los beneficiados están más que agradecidos por este impulso a sus negocios que vendrá de una u otra manera ayudar primeramente en el desarrollo del municipio, seguido generación de empleo. Y gracias a Dios por este momento, que Dios también, y que gracias al gobierno, y vamos también a aprender a seguir adelante, a seguir adelante para crear una empresita. Feliz, gracias a Dios y a las autoridades que nos entregan esto. ¿Qué le han entregado hoy? Las máquinas. Claro que sí, ¿verdad? Como se mencionó anteriormente, muchos de los que estamos acá hemos iniciado con un negocio y pues ahora somos beneficiados de productos como una selladora, una báscula y bolsa, ¿verdad? Para darle un ángel a nuestra microempresa, en este caso Natural Coffee, ¿verdad? Desde la zona oriental del país, Departamento del Paraíso, con imágenes y edición de Ricardo Salcedo. Este es un reporte de Julio Ruiz para HCH Noticias. Este segmento es una...